Hacemos parte de una transformación mundial Como un botín de amor y paz Nos entregamos en alma y vuelva la verdad Hemos venido a levantar Conciencia, alento y libertad Nuestra justicia es perdonar Todos tienen que escuchar Somos la revolución Somos respuesta para cualquier situación Y brotabilidad en nuestro corazón Tu salvación somos la revolución Y llegó la revolución Marcamos un nuevo reto Una batalla estratégica Dentro de la lucha histórica de los pueblos Y de los explotados en el mundo Es justamente defender los derechos De los trabajadores Que son además quienes generan La riqueza de las naciones Que esta revolución del trabajo Compañeras y compañeros Busca generar esas condiciones laborales Justas y equitativas Esta es la revolución Esta es la revolución